Está en su etapa moderada, pero lamentablemente, como enfermedad neurodegenerativa, sabemos que no tiene cura. Hace cinco años, Emilia se enteró que el Alzheimer había llegado a su familia, y a partir de ahí, su vida cambió. Decidió jubilar para cuidar a tiempo completo a su hermana. Dice que es cada vez más complejo cubrir los costos, pero que aún puede. Para ella lo más difícil es perderla un poco cada día. Es como un verdadero duelo en la parte personal, porque ya no es el familiar de uno, ya no tiene las características. En esencia siguen siendo los mismos, pero ya no con sus características propiamente tal. En Chile, 200.000 personas sufren algún tipo de patología asociada a la demencia, y se estima que el 50% padece algún grado de Alzheimer. Lo más preocupante, se espera que para el 2050 el número se duplique. El aproximado de gastos es de 600.000 pesos, solo en gastos directos del paciente. Si además sumamos todos los otros gastos indirectos que van pasando, supera el millón de pesos mensual. Por lo tanto, es una enfermedad que se sostiene por mucho tiempo con costos muy altos. Por eso la Corporación Alzheimer Chile celebraron que ahora esa enfermedad sea incorporada en el Planauge. Las familias están contentas de que por primera vez el Alzheimer y la enfermedad que ellos han llevado por largo tiempo, sea de alguna manera tomada en cuenta por el Estado. Yo estoy contentísima. Más allá del diagnóstico, se supone que integra todo un tratamiento. Un avance, así lo explicó el ministro de Salud. Incluye solo una etapa inicial de diagnóstico y manejo inicial y, como es lógico, a través de la ley de presupuesto, cada año hay que ir discutiendo cómo este presupuesto debe aumentar. A Luis Moró le diagnosticaron cáncer de pulmón el año pasado. Hoy, en su casa, recibió la buena noticia del propio presidente Sebastián Piñera. Porque además del Alzheimer, el gobierno anunció que se incorporarán cuatro tipos de cáncer al Planauge. Al pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple, con un aporte de casi 40.000 millones de pesos al año. Cuando una persona está enferma y es cuando más necesita una mano humana, cariñosa, solidaria y eficaz del Estado para que lo ayude a superar esos tiempos difíciles. Cinco nuevas patologías, otro aumento en las enfermedades cubiertas por el Planauge, que comenzaron con 56 en 2004 y que hoy ya completan las 85. Incorporaciones que no han tenido un incremento proporcional de recursos y que hoy generan un déficit cercano a los 200.000 millones de pesos. Debieras primero resolver ese déficit estructural que se generó por malas decisiones, en mi opinión, el año 2013, antes de seguir incorporando nuevas patologías. Las nuevas patologías podrían entrar en vigencia el 1 de octubre de este año y, por tanto, se espera que las ISAPRES se reajusten otra vez el precio de sus planes. ¡Gracias!